Y a pocas horas del vencimiento del contrato para la fabricación de pasaportes, la Cancillería aseguró que se seguirá entregando el documento. Estefania, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Porque vivimos una semana llena de filas. Así es, Rafael. Bueno, lo primero es que la Cancillería le pide a todos los colombianos y también a los bogotanos que dejen de realizar las filas porque los pasaportes se seguirán entregando. Lo que viene es que la Cancillería realizará una contratación provisional mientras se abre la nueva licitación. Continuará la entrega y trámite de pasaportes en Colombia, así lo anunció la Cancillería, por lo que envió un mensaje de tranquilidad a quienes buscan una cita con la entidad. Nuestros compatriotas en el mundo entero pueden estar tranquilos. Se entiende que el pasaporte garantiza derechos y libertades que no se pueden suspender ni aún en los estados de excepción. Sin embargo, las citas de solicitud teniendo en cuenta la alta demanda de las últimas semanas se verán afectadas, por lo que los expertos hacen un llamado a que no se vulneren los derechos de los ciudadanos y el sistema se agilice. Toda persona tiene el derecho de dejar cualquier país, inclusive su país. En este sentido, si, por ejemplo, Colombia no garantiza la expedición de los pasaportes, pues estaría vulnerando este tipo de derechos humanos. La cartera de Relaciones Exteriores tendrá que además iniciar un nuevo proceso de búsqueda de contratación para la impresión del documento. A parte de lo indicado, se pone de presente que el paso institucional que prosigue es la convocatoria de manera inmediata, una nueva licitación plenamente garantista, tras haberse declarado desierta la anterior. Y con la figura de urgencia manifiesta podrá realizar una contratación provisional. Bajo esta figura, la Cancillería podrá contratar directamente a un proveedor que cumpla con las especificaciones técnicas, de manera temporal hasta que se haga la nueva licitación y se tenga la decisión final frente al último oferente. Las citas seguirán siendo agendadas, por lo que se recomienda a los ciudadanos tener paciencia.